Elevator Math. Matemáticas en el ascensor. Arriba. Up. Arriba, arriba, arriba. Up. Arriba, up. Arriba, arriba, arriba. Up. Arriba, up. Arriba, arriba, arriba. Up. Arriba, arriba, arriba. Up. Arriba, 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 arriba Uno, dos Tres 3 4 5 6 7 8 9 10 12 10 10 Abajo Down Abajo Down Abajo Down Abajo Down Abajo Down Abajo Abajo Down Abajo Down Abajo Down Abajo Down Abajo Down Abajo Down Down. Abajo. Down. Abajo, abajo, abajo. Down. Diez. Ten. Nueve. Nine. Ocho. Eight. Siete. Seve. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno. 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 Arriba. Up. Abajo. Down. Arriba. 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 Up. Dos. Two. Arriba. 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 Up. Tres. Tres. Arriba. 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 Up. Cuatro. Four. Arriba. 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 Up. Cinco. Five. Arriba. 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 Up. Seis. Six. Arriba. 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 Up. Siete. Seven. Arriba. 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 Up. Ocho. Eight. Arriba. 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 Up. Diez. Ten. Arriba. 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 Up. Abajo. Down. Diez. Ten. Abajo. 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 Down. Nueve. Nine. Abajo. 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 Down. Ocho. Eight. Abajo. 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 Down. Siete. Seven. Abajo. 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 Down. Seis. Six. Abajo. 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 Down. Cinco. Five. Abajo. 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 Down. Cuatro. Four. Abajo. 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 Down. Tres. Three. Abajo. 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 Down. Dos. Two. Abajo. 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 Down. Uno. One. Abajo. 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 Abajo 0, 0, arriba, up, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1, 0, 0, arranque, blast off, abajo, down, down, ¿cuántos pájaros hay arriba del puente? How many birds are above the bridge? Uno, one, dos, two, tres, three, cuatro, four, cinco, five. ¿Cuántos carros hay encima del puente? How many cars are on the bridge? Uno, one, dos, two, tres, three. ¿Cuántos barcos hay debajo del puente? How many boats are under the bridge? Uno, one, dos, two, tres, three. ¿Cuántos autobuses escolares hay encima del puente? ¿Cuántos autobuses escolares hay encima del puente? How many school buses are on the bridge? Uno, one. ¿Cuántos pájaros hay arriba del puente? How many birds are above the bridge? Uno, one, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos peces dorados hay debajo del puente? How many goldfish are under the bridge? Uno, one, dos, two, tres, three, cuatro, four, cinco, five, seis, six, siete, seven. ¿Cuántas nubes hay arriba del puente? ¿Cuántas nubes hay arriba del puente? How many clouds are above the bridge? ¿Cuántas personas hay arriba del puente? ¿Cuántas personas hay arriba del puente? ¿Cuántas personas hay arriba del puente? ¿Cuántas patos hay abajo del puente? ¿Cuántas patos hay abajo del puente? How many ducks are under the bridge? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6 ¿Cuántos helicópteros hay arriba del puente? 2, ¿Cuántas personas hay encima del puente? 3, ¿Cuántas personas hay encima del puente? 4, ¿Cuántas personas hay encima del puente? 5, ¿Cuántas personas hay encima del puente? 7, ¿Cuántas personas hay encima del puente? 1, 1, 1, 2, ¿Cuántas personas hay encima del puente? ¿Cuántos soles hay arriba del puente? How many suns are above the bridge? Uno, one. ¿Cuántos camiones amarillos hay encima del puente? ¿Cuántos camiones amarillos hay encima del puente? How many yellow tracks are on the bridge? Uno, one. ¿Cuántos tiburones hay debajo del puente? How many sharks are under the bridge? Uno, one. Dos, two. Tres, tres. ¿Cuántas mariposas hay arriba del puente? ¿Cuántas mariposas hay arriba del puente? How many butterflies are above the bridge? Una, one. Dos, two. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, five. ¿Cuántos menúpares hay debajo del puente? ¿Cuántos millipadres hay debajo del puente? ¿Cuántos millipads are under the bridge? Uno, one. Dos, two. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, five. Seis, six. Tres, siete. Tres, siete. Tres, siete. ¿Cuántos globos hay arriba del puente? How many balloons are above the bridge? Uno, one. Dos, two. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Cuatro, cuatro. ¿Cuántas rojas hay debajo del puente? Tres, tres. How many rocks are under the bridge? Una, one. Dos, two. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, five. Seis, six. Tres, siete. Seven. Ocho, eight. Nueve. Nine. Diez. Tres, tres. Once, eleven. Doce, twelve, trece, thirteen, quatorce, fourteen, quince, fifteen. ¿Cuántas estrellas hay arriba del puente? ¿Cuántas estrellas hay arriba del puente? Una, one, dos, two, tres, three, cuatro, four, cinco, five, seis, six, siete, seven, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, diez, once, eleven, doce, twelve, trece, thirteen, trece, fourteen, quince, fifteen. ¿Cuántas ranas hay debajo del puente? How many frogs are under the bridge? Una, one, dos, two, tres, three, cuatro, four, cinco, five, seis, six. ¿Cuántas ranas hay debajo del puente?